Muy buenas tardes, estimados radioescuchas y televidentes. Bienvenidos a su programa Reescribiendo la Historia. Esta vez dedicado a Victoriano Lorenzo, una gran figura de nuestra historia patria. Para su análisis y explicación detallada, entrevistaremos al profesor Romer Escarriola, que nos hará un análisis pertinente al tema. No se lo pierdan justo después de la pausa. Bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. Aquí podrás encontrar una serie de recursos didácticos y tecnológicos que te ayudarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podrás encontrar congresos, foros, talleres, recursos audiovisuales en general, documentación de investigaciones, programas radiales y televisivos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas estar permanentemente informado de cada una de las innovaciones que estamos trabajando para ti. Suscríbete. Estamos de vuelta. Profesor, bienvenido al programa Reescribiendo la Historia. ¿Cómo se siente usted? Yo me siento agradecido por estar con ustedes y especialmente por saber que este programa se llama Reescribiendo la Historia. y es un nombre exacto porque la historia de Panamá hay que reescribirla. En parte está escrita, pero que hay que revisar y reescribirla. Así que el nombre del programa cae al punto a las tareas que tienen que hacer los historiadores y los intelectuales panameños en este momento. Muy bien, profesor. En este primer bloque vamos a esbozar un poco la historia en sí, la figura, su infancia, su influencia de Victoriano Lorenzo para después hacer énfasis en aquellos acontecimientos políticos, en su vida social, política, ¿verdad? Y finalmente su papel en la guerra de los mil días y después su juicio y fusilamiento que genera muchas polémicas. Pero vamos a empezar un poco por su infancia. ¿Qué puede decirnos, profesor, al respecto? Bueno, Victoriano Lorenzo, desde niño, fue dado por su padre a un cura jesuita para que le educara. No era porque el padre ni la madre de él no querían tener responsabilidades, sino que consideraron que el padre jesuita era la persona más indicada para poder llevar a cabo la educación de su hijo. Además, hay que recordar, siglo XIX, no existían escuelas en Penonomenia, en Cocleña, en el Cacao, y esa era la oportunidad para que un indígena se educara. Él estuvo incluso de sacristán, aprendió latín, cosa extraordinaria, que un indígena maneje palabras en latín y frases en latín. Se le educó. Hay cartas donde el mismo padre jesuita declara sobre la personalidad de Lorenzo cuando era niño. Dice más o menos la carta así, era mi camarada, era mi amigo, era mi compañero, cumplía fielmente con las tareas y siempre tenía la iglesia ordenada. Y además de esas apreciaciones del cura jesuita, eso lo llegó a demostrar Victoriano Lorenzo después, cuando fue adolescente. Cuando fue adolescente, él llegó varias veces a la ciudad de Panamá porque su padre tenía vínculos con Belisario Porras y su padre era una autoridad en el área de Penonome, así que para deslindar algunos problemas legales, él venía con su padre y tuvo vínculos ya de pequeño, ya de joven, con el gran caudillo Belisario Porras. Así que tenemos la personalidad de un niño que crece, frente a una educación cristiana, católica, donde sus vínculos frente a la sociedad es servir a los campesinos y las personas humildes porque eso fue lo que se le enseñó. Bien, es interesante este punto, hago un énfasis, es que él estaba familiarizado con la causa liberal, estaba familiarizado con alguna gente, no es que es espontáneo, tenía conocimiento de causa, un roce, quizás una debida orientación que lo podía dirigir hacia ciertos acontecimientos, eso es muy importante resaltarlo porque muchas veces se habla de una generación espontánea, de un estallido social, no, Victoriano tenía formación, conocía algunas cosas y yo considero que eso hay que validarlo. Sí, bueno, Victoriano Lorenzo de joven se convierte en comerciante, era comerciante de sal en las áreas del interior e incluso hasta comerciaba, porque la sal era un producto importante en esa época pero porque con la sal se mantenía la carne, no había los aparatos ahora modernos de refrigeración, así que la alimentación básicamente se mantenía con la salida a un comerciante y él pasaba de Penonomé a Santiago y recorría todos esos senderos, así que él se conocía muy bien parte de la geografía y de ser comerciante se crea un vínculo con la población, con los intereses de la población. Posteriormente, él llega a tener un vínculo tan estrecho con los campesinos que hay una carta que reprosa en los archivos nacionales donde él se la manda al vicepresidente de Colombia donde le solicita que los indígenas sean mejor tratados. Uno, que le dejen comer carne de cerdo o de res por lo menos una vez al año que le permitan participar en la construcción de caminos en el área del interior y que el ejército colombiano no los reprima sino que los considere como trabajadores para poder ayudar al progreso de las comunidades indígenas. Esa carta reposa en los archivos nacionales. Entonces, tenemos a un campesino, a un indígena que manda una carta al vicepresidente de Colombia y yo siempre me hice la pregunta ¿pero por qué al vicepresidente de Colombia? Intuyo que eso se dio porque ya anteriormente él ocupó el cargo de regidor y las autoridades panameñas no le tomaban en cuenta las propuestas que él hizo con respecto a la reivindicación de los indígenas. Indígenas expoliados por los terratenientes, por los ganaderos, sin instrucción, sin formación. Indígenas donde las poblaciones no tenían caminos de penetración de acceso y ellos no podían vender sus productos en la capital. Entonces, ese es el panorama, la vida de niño y de joven de Victoriano Lorenzo. Un hombre común del campo, del interior, pero con formación. Y eso es lo que posteriormente considero yo que lo convierte en un caudillo que lleva a cabo una lucha militar porque además del conocimiento hay algo que se nos ha pasado desapercibido a muchos. Incluso se me pasó desapercibido. Él tiene un problema judicial. Y ese problema judicial, el abogado de él fue Carlos Amendoza. Entonces ya tenemos dos relaciones con los liberales. Primero, cuando él es pequeño, que su padre viene y lo trae a la ciudad de Panamá a conversar con Porra. El segundo vínculo con los liberales es en el juicio de él donde el defensor es Carlos Amendoza, que fue uno de los dirigentes importantes de la guerra civil de los mil días. Entonces tenemos ese vínculo y después incluso fue condenado porque él en una riña, en una disputa en defensa propia, porque así lo dicen los documentos del juicio, del juicio final, en defensa propia, ultimó a una persona y tuvo que cumplir unos años en la cárcel. Y lo importante es que era el preso de confianza. Preso de confianza significa que tú estás preso, pero tú puedes ir a llevar al mercado, comprar los alimentos para la gendarmería, para el ejército. Sabes cómo el ejército se viste, cómo son los gustos del ejército, sabes la psicología del militar, sabes ya las tácticas militares estando preso. Esos nueve años de prisión fueron un pequeño laboratorio, un ejercicio para él conocer toda la... Él vio eso y lo retuvo en su mente. ¿Cuáles son los gustos que comen los militares? ¿Cuándo se levantan? ¿A qué hora se levantan? Todo, porque él era el preso de confianza, él era el que salía a comprar los alimentos para el ejército, él era el que llevaba las cartas, él era el que hacía los mandados porque era el preso de confianza en la cárcel de la juventud. Muy interesante ese detalle poco conocido, que bien que bajo estas investigaciones aflora cada vez más conocimiento que aclaran la figura, profundizando de Victoriano Lorenzo. De esa etapa de la cárcel al caudillo popular, siempre él estuvo marcado por un lema marcado por una causa en la cual creo se identificaba con los liberales que era la lucha contra las injusticias. Creo que en ese tenor es que él se une luego a la guerra. ¿Qué podría decirnos ya del Victoriano que va a la guerra civil? Bueno, hay dos versiones, hay una de Donaldo Velasco donde él dice que Victoriano Lorenzo participa en la batalla del Puente Calidonia. Eso no, nada más lo menciona en ese libro, no hay otro autor que corrobore eso, pero la mayoría de los autores que han estudiado a Victoriano Lorenzo, incluso lo plantea Belisario Porras en su obra Las Campañas del Istmo, que fue el primer tomo y el segundo tomo nunca se llegó a publicar. El Victoriano Lorenzo solo cumple la misión en la guerra civil, en la primera etapa de la guerra civil de los mil días, entre junio y julio de 1900, cuando se da el asalto a la ciudad de Panamá, él solo tiene una misión, llevar las armas de Chorrera hasta la ciudad de Panamá, o sea, es el que carga con los indígenas las armas. Ese es el único vínculo que hemos encontrado en ese momento con las guerras, con el desastre del Puente Calidonia, porque el desastre del Puente Calidonia fue la derrota total de los liberales en la primera fase de la guerra. Al darse la derrota, Victoriano Lorenzo toma unas armas y se las lleva hacia el área de Penónome y las esconde. Va el general o el coronel Sotomayor y hace una acción punitiva y entra a la población del cacao, incendia buscando las armas, viola a las mujeres y a las niñas también, y Victoriano Lorenzo no se encontraba en el cacao. Posteriormente, cuando él regresa, se da cuenta de la masacre que el ejército conservador ha hecho en la población del cacao. Los campesinos llegan y los cholos penonomeños llegan que estaban en esa área y le dicen tú ahora vas a ser nuestro líder y te declaramos el líder para defender las atrocidades que ha hecho el ejército conservador contra la población indígena. Muy interesante este punto, profesor. Victoriano es legitimizado por el pueblo en unanimidad. Como caudillo popular. La misma población de los campesinos e indígenas es el que le dan la autoridad. Primero se lo piden. Yo me imagino que dudó, pero entonces los indígenas dijeron tú eres nuestro caudillo y tú nos vas a defender. Y eso refuta, estimado profesor, muchas teorías y comentarios que hay por ahí que se le quiere atribuir la figura de bandolero, villano o alguna otra connotación negativa porque al decir esto quiere decir que gozaba de una simpatía bastante amplia y se reafirma luego posteriormente con su nombramiento como general de división. Yo considero que es un acto de legítima defensa. O sea, tú recibes una agresión a tu pueblo y vas a seguir recibiendo las agresiones porque recordemos que la carta que él manda al vicepresidente de Colombia, él le pide al vicepresidente de Colombia que el ejército conservador no siga reprimiendo a los indígenas. Era una constante. Era una constante, exactamente. Es muy interesante saberlo porque eso conlleva a lo demás, a las cosas que pasan al futuro. Profesor, una vez se convierte victoriano en caudillo y adquiere, utiliza la guerra de los mil días, participa, va a la guerrilla, se agrupa en estos pequeños, diríamos contingentes para contrarrestar los maltratos, las injusticias de los conservadores. ¿Se convierte Victoriano Moreno ya desde esa época temprana de 1900, 1901 en una molestia para algunas personas? Definitivamente. Primero hay que ver la guerra civil de los mil días, 1899 a 1902 que termina con la firma del Tratado de Paz de Wisconsin. Durante ese periodo de la primera fase, los liberales se habían tomado desde Chiriquí hasta el puente de Calidonia, pero fracasan. ¿Qué es lo que hace? El pequeño contingente ese se repliega a las montañas de Pernomé y establecen su cuartel militar en La Negrita, que todavía está en las trincheras, donde ellos vigilaban las cercanías del ejército conservador. Y son grupos que van coctando o captando a los campesinos a la lucha militar guerrillera. ¿Cuál era la táctica de Victoriano Lorenzo? La táctica de Victoriano Lorenzo era no el enfrentamiento directo al ejército liberal, sino era el ataque a los cuarteles del ejército conservador en el área del interior, atacaba, golpeaba y se retiraba. Cuando llegaban los refuerzos de la ciudad de Panamá, ya no estaba Victoriano Lorenzo. Esa es la etapa de la guerra que yo nomino la fase de la guerra de guerrilla que Porras no se encontraba en Panamá, Carlos Amendoza no estaba en Panamá, Eusebio Amorales no estaba en Panamá, producto del desastre del puente de Calidonia. Así que es el líder que se mueve desde Pernomé hasta La Chorrera. Desde La Chorrera a Pernomé, La Negrita y posteriormente incluso llega al área de Santa Fe y se toma la población de Santa Fe. Bien, queda aquí bien claro de que Victoriano Lorenzo fue una figura relevante de influencia que durante esta etapa prácticamente dominó el centro del país. Sí. Entonces, eso es irrefutable porque lo dicen los testimonios, lo dice la información y se corrobora. Entonces, en ese sentido, tenemos pues un Victoriano de unos 34 años, maduro, políticamente potable, bélicamente potable también. Entonces, es una figura interesante ver a quién le representaba un peligro. Vemos que ya toma cuarteles, domina poblaciones, ¿verdad? Entonces, es una herramienta Victoriano muy útil para algunos fines, pero también peligrosa para otros. Entonces, en ese sentido, a mí me llama la atención una concepción que quizás literalmente la voy a extrapolar acá para que usted opine al respecto. La tierra es para los campesinos que derraman su sangre sobre ella. Eso es una promesa, caramba, que eso inspira a cualquiera a ofrecer su vida. Yo le puedo agregar lo siguiente. Los indígenas eran dueños de todo el territorio de América, no los extranjeros. Pues vamos a hacer una... Yo sí quisiera, y me encanta la pregunta esa, porque quienes eran dueños de este territorio eran los indígenas. No eran los portugueses, no eran los franceses, no eran los ingleses. Ellos son los invasores que llegan a nuestro territorio, a América, a dominar, a conquistar, a colonizar, y arrasan con toda una civilización. En México, 25 millones de personas, de indígenas, Hernán Cortés, y perdone que me salga un poquito del tema, pero Hernán Cortés llega con una cantidad de soldados, a los 11 meses, la mayoría de los 25 millones de personas habían muerto por la viruela, por las enfermedades que los españoles trajeron. Así que el indígena, lo que sucede es que el indígena le quitamos la tierra y lo hemos arrinconado, y después de haberlo arrinconado le queremos poner hidroeléctrica, y le queremos envenenar sus ríos, y queremos dañar el ecosistema de su área donde él está viviendo. ¿Quiere decir usted que Victoriano fue el eco de un clamor y que aún me atrevo a decir que es vigente en la actualidad? Definitivamente que sí. Eso lo vamos a dejar para el debate, al igual que las reacciones respecto a la figura de Victoriano Lorenzo en el siguiente bloque. Pausa y volvemos. Le damos la bienvenida a este año 2018, a los estudiantes de primer año y también a los estudiantes que continúan sus estudios. Este año es muy especial porque se conmemora los 100 años de la Reforma de Córdoba, recursora de la autonomía universitaria que tenemos todas las universidades públicas, y también se celebran los 100 años de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá. Así que los exhortamos a que ingresen, estudien con pasión, con dedicación, esmero, con amor a ustedes, con amor a su familia, y con amor a la patria. Estamos de vuelta en su segundo bloque donde vamos a ver unas reflexiones finales y unas conclusiones. Primero, la reacción de los Estados Unidos frente a esta situación de Victoriano Lorenzo, guerra de los mil días, área del canal, el profesor, amplíenos, ¿cuál es el rejuego político que se vivía o que planeaba los Estados Unidos frente a estas acciones? En la batalla del Puente Calidonia, los Estados Unidos no intervienen, pero cosa extraña, el tratado de paz, el tratado Mayarino-Bitlac, en su artículo 35, le daba el derecho para intervenir, pero no lo hicieron, no lo hicieron, porque en ese momento a los Estados Unidos les interesaba que debilitar al gobierno conservador porque tenían diferencias y por eso no intervinieron, pero cuando Benjamín Herrera, en la fase final de la guerra de los mil días, cuando tenía siete mil hombres liberales en armas cerca de la ciudad de Panamá y había dominado Boca del Toro, Chiriquí, Beragua, Los Santos, Penonomé, Herrera, todo eso estaba dominado por los liberales en armas, eran siete mil hombres y van a tomarse la ciudad de Panamá, solo tenían los liberales que entraran a la ciudad y los Estados Unidos dijeron, ustedes no entran, ¿por qué? porque tenemos el tratado de 1846 donde si ustedes intervienen están trastocando el libre tránsito por el Istmo de Panamá y ustedes, entonces nosotros vamos a intervenir y por eso es que se firma el tratado de paz de Wisconsin que pone fin a la guerra y era una guerra ya ganada por los liberales y era una guerra que Victoriano había ganado, es decir, ¿por qué en la segunda etapa es que en el segundo embate hacia la ciudad de Panamá es que los Estados Unidos intervienen? Ya el trabajo estaba hecho y además ya los Estados Unidos tenían claro la construcción del canal, por eso es que los Estados Unidos intervienen en contra del ejército de Benjamín Herrera y se tiene que firmar el tratado de paz en el barco Wisconsin anclado en la ciudad de Panamá donde ponen fin a la guerra aquí les muestro la revista lotería la pueden encontrar en internet nada único que tienen que poner es índice revista lotería dan clic le va a aparecer por años y por meses y toquen 1971 y le va a aparecer esta edición especial que yo tuve la responsabilidad de hacerla donde hay una introducción y una compilación de documentos incluso la carta que yo le mandé perdón lo que yo le mencioné sobre la carta que Victoria Lorenzo le envió al vicepresidente de Colombia está aquí pueden consultar también tienen que poner nada más revista lotería índice revista lotería le dan el clic y le va a aparecer todos los años y todas las ediciones de la revista lotería y le dan clic donde dice noviembre diciembre del 2002 y le va a aparecer un trabajo que hice cuyo título es la guerrilla en Panamá ante la derrota del ejército liberal 1900 a 1901 bien los Estados Unidos no intervienen porque ya tenían claro que iban a construir el canal ya no había la pelea con los franceses ya no había la pelea con los ingleses ya sabían los Estados Unidos tenían en mente ya se habían adueñado de Texas se habían adueñado de Oregon de California toda el área norteamericana porque el presidente de los Estados Unidos Trump dice que va a poner un muro pero va a poner un muro donde el territorio donde él va a poner el muro de ahí para allá era territorio mexicano así son las cosas grandes geopolíticos y jugadores del ajedrez mundial los estadounidenses bien entonces en la paz de Wisconsin profesor no hay que ser un sabio ni un entendido en el tema para ver que la figura de Victoriano Lorenzo no encajaba dentro del nuevo esquema que se iba a plantear en cierta forma no encajaba dentro del esquema pero se firma el tratado de paz de Wisconsin que en su artículo séptimo dice que después de haber terminado la guerra lo dice claramente y lo pueden consultar en esta edición porque en esta edición lo pueden conseguir en internet tal como ya se lo informé está el tratado de paz de Wisconsin el artículo 7 dice los que participaron no lo digo textualmente sino en forma general los que participaron en la guerra civil de los mil días no van a ser condenados ni se le va a hacer juicio por las acciones cometidas durante el periodo de la guerra ¿qué significaba eso? que el tratado de paz de Wisconsin protegía a todos los liberales a todos los campesinos que habían participado y liberales habían participado en la guerra civil de los mil días pregunta del millón ¿por qué enjuician a Victoriano y por qué una corte marcial? porque había simplemente que eliminarlo y violan un tratado de paz hay dos decretos militares que condenaban a los guerrilleros por haber participado en las guerrillas pero al firmarse un tratado de paz esos dos decretos eran inhabilitados por el tratado de paz que le da la oportunidad al guerrillero a que se incorpore a la vida yo tengo un documento aquí que voy a mostrar es un documento original copiado y dice lo siguiente en esta parte perdónenme si me entiendas pero es importante le he servido al partido liberal este es una una nota de Victoriano Lorenzo dice he servido al partido liberal con sinceridad y honradez tengo mi conciencia serena y en aras de mi ideal político ofendaría llegado el caso mi modesta vida pero hoy me someto miren la frase la palabra me someto como patriota al pacto de paz celebrado con el gobierno y exito a todos mis amigos es decir a los guerrilleros para que hagan lo mismo dando así pruebas de cordura y patriotismo y termina Victoriano el trabajo ennoblece al ciudadano vamos todos al campo fecundo y olvidemos rencilla pasada agrupémonos en torno al gobierno incluso al gobierno que es enemigo de él que es el gobierno conservador pero él firma esto y él dice que se va a unir a la paz del cual esperamos garantías está pidiendo las garantías para él el saboconducto que no le pase nada vivamos responsablemente en nuestro hogar a la sombra de la paz benefactora no terminaré sin hacer antes una protesta solemne contra todo aquel y eso lo dice Victoriano él hace una protesta contra todo aquel que pretenda en cualquier forma poner coto a la marcha progresiva del país lo firma Victoriano Lorenzo y los dos lugartenientes de él solo con esta nota es una declaración pública porque esta es una hoja que fue circulada en Panamá donde además de eso hay pruebas que cuando Victoriano Lorenzo estaba en San Carlos que era el general de la séptima división y lo fueron a buscar los conservadores y los liberales y conversaron con él en Pernomé le acordaron Lorenzo usted va a dejar las armas digo yo voy a dejar las armas incorporo a la república y posteriormente se le ofreció como condición y garantía que se le iba a dar un pasaporte y ese pasaporte era para salir del país porque él no quería estar ahí salió de Pernomé en barco llegó a la ciudad de Panamá estuvo y misteriosamente se escapa el 25 de diciembre tú estás en un barco de guerra tú estás custodiado por soldado y te desaparece te desaparece y después la policía lo agarra el día siguiente en una casa de San Felipe lo dejaron escapar y por qué lo dejaron escapar quizás le dijeron es navidad es 25 vete y lo agarraron al día siguiente la seguridad exitosa haga un una breve detención ahí traición manipulación claro que manipularon el hecho o sea lo dejaron escapar del barco dígame en un barco de guerra tú estás custodiado y tú esperas que te van a dar un pasaporte y que te garantice tu libertad liberales y conservadores estaban claros de esa situación claro que sí entonces hay una deuda con Victoriano Lorenzo definitivamente que sí y lo atrapan y después lo llevan ok y lo atrapan el 26 de diciembre diciembre enero febrero marzo abril y mayo cuatro meses y no le dieron el pasaporte porque no van cinco casi cinco meses pregúnteme por qué en cinco meses no le dan el pasaporte porque le estaba montando Esteban Huerta un expediente y estaba recogiendo testigos para montarle un consejo de guerra que finalmente violó el tratado de paz de Wisconsin siete testigos y ninguno vio a Victoriano Lorenzo y ninguno declaró que Victoriano Lorenzo había cometido los crímenes y si los hubiese prometido tanto él como los conservadores también cometieron crímenes y si hubiesen participado tanto liberales como conservadores en las guerrillas y en los enfrentamientos el tratado de paz lo eximía de haber sido sometido a un juicio incluso civil y a un juicio militar pero por qué incluso el tratado por qué no lo sometieron a un juicio civil si era un bandolero la tesis era que era bandolero sometelo a un juicio civil además lo sometes a un juicio militar y quien es el defensor le dice escogen a los defensores todos eran del partido conservador enemigo de él cuando se da el juicio los carteles fueron puestos a la una de la tarde el 14 de mayo el juicio dura de la una de la una aproximadamente dos de la tarde hasta el día siguiente y en la madrugada dictan la sentencia al abogado de él del ejército conservador le preguntan y usted que va a decir en defensa de victoria no dice nada de apellido Mañarino que era miembro del ejército conservador y enemigo de él el enemigo era su defensor y lo sometían a un consejo de guerra espurio porque el tratado de paz lo 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 eximía de estar tanto en un juicio civil como en un juicio militar y además una cosa los Estados Unidos ya iban a construir un canal y el ejército conservador tengo la plena seguridad de que ya habían conversado con los Estados Unidos para eliminar a Victoria Lorenzo son especulaciones me podrán decir ahora mismo que soy un gran especulador un gran mentiroso pero eso es lo que yo pienso que ya había un compromiso para eliminarlo a él a pesar déjenlo que se vaya y punto no si se va te vas de Panamá y te vas para para China si tú quieres bien en conclusión maestro yo entiendo que una persona tan importante influyente e incorrompible no podía prevalecer no iba a ser un obstáculo dentro o fuera del país entonces sea harina de otro costal lo que sí podemos llegar a la conclusión de que Victoriano Lorenzo fue todo menos un bandolero ni un villano fue patriota fue liberal y sobre todo un panameño y en su momento en su fase colombiana un colombiano consagrado a la ley y así lo dice la carta que usted presentó aquí dice la carta y perdón jamás faltó a su palabra ni a las leyes dejo las armas dice dejo las armas y todo aquel incluso hay un comandante Bernancio Agraje Troya que se asó en armas y Lorenzo le mandó la comunicación mira nosotros firmamos un tratado de paz deja las armas y con todo eso le montaron lo agarran el 26 de diciembre no hay más 26 diciembre enero febrero marzo abril y mayo tenemos una deuda con Victoriano Lorenzo tenemos material para otro programa hemos llegado al final de reescribiendo la historia esperando de que esta información y la participación del compañero haya sido el agrado de todos ustedes y presto para un debate a futuro nos despedimos el profesor Rommel Escarriola Palacios el compañero Jonathan Chávez será hasta la próxima de reescribiendo